La música, señoras y señores, aquí suena String Karma Yo no sé qué está pasando, no sé qué pasa conmigo Yo no sé qué está pasando, no sé qué pasa conmigo Todas las noches te sueño desde que te he conocido Quisiera ser como el aire y tú puedas respirarme Quisiera ser como el aire y tú puedas respirarme Y en cada suspiro tuyo yo podría enamorarte Y en cada suspiro tuyo yo podría enamorarte Dito Marrios, de su picholita ¡Vamos a vos el doctor Jaimito! Vidrería Bandano, Corporación La Semana San Fisioterapia Pacífico Salud Avícola Santiago Querido Aloe Vera Salud ¡Un abrazo! ¡Tenina! ¡Vamos a Martínez! ¡Ferrería Alba! ¡Vamos a otro Alba! ¡Lorilita Mendoza! ¡Gaia! ¡Dami! Mis ojos quieren mirarte, mis labios quieren besarte Mis ojos quieren mirarte, mis labios quieren besarte Mis manos acariciarte y mi corazón amarte Mis manos acariciarte y mi corazón amarte ¡Yotudo! Chiquita, ven a mis brazos, quiero abrazarte muy fuerte Y decirte al oído lo que mi corazón siente Chiquita, ven a mis brazos, quiero abrazarte muy fuerte Y decirte al oído lo que mi corazón siente Chiquita, ven a mis brazos, quiero abrazarte muy fuerte Y decirte al oído lo que mi corazón siente Chiquita, ven a mis brazos, quiero abrazarte muy fuerte Y decirte al oído lo que mi corazón siente ¡Eso! ¡Esa es mi tierra, Cajamarca! ¡Y a Lumba, señores! ¡La gente de colchones, el emperador! ¡Un abrazo! ¡A Bolízar, Dílito Reyes! Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Como goza! ¡Vamos a compartir la transmisión, señoras y señores! ¡Como goza! ¡Esa gente es fiel, como goza! ¡Vamos a Lelita Rodríguez! ¡Y Omega! ¡Y un ludo! ¡Zapatillas! ¡Acompañate a Chiquita Menor! ¡Como goza! ¡Luis Carmen! ¡Un saludo para Chiquita Menor! ¡Café! ¡Una mía! ¡Vamos a Locarno! ¡Perú! ¡Esa canción se llama Loca Pasión, que es una canción que muchas personas les encanta, les gusta esta hermosa canción, porque es una canción realmente, como las chicas, con las bellezas, realmente hermosas. ¡Gracias! ¡Gracias!